¿Qué tal? Les habla Carlos. Vamos a realizar el análisis del par de Forex Euro-Dólar americano. Tuvimos al inicio un movimiento de rango y a pesar de tener un día festivo en Europa, el dinero inteligente nunca duerme, tuvimos un fuerte impulso alcista repentino, validando los indicadores, las medias móviles a la alza, RCI a la alza, incremento del volumen a la alza, induciendo a los traders a entrar en una posición alcista, ejecutando las entradas de los traders de rompimiento alcistas, tras lo cual el trader institucional completa su línea en venta corta a precios favorables, vemos el gran incremento del volumen con respecto al que veníamos teniendo, tras lo cual comienza un fuerte movimiento bajista ordenado, al final ya que las medias móviles vuelven a apuntar a la baja, RCI a la baja, se le permite al trader institucional, con este acelerado movimiento en las últimas velas, liquidar su posición a precios favorables, con todas aquellas entradas en venta corta, tratando de unirse a la tendencia bajista, tras lo cual viene una corrección del movimiento alejado de los niveles más bajos. La gráfica de una hora nos denota una corrección de esta fuerte señal de aproximadamente el 50%, por lo que podríamos esperar en la sesión europea de tener una señal de fuerza, contemplaríamos entrar en una posición alcista, stop por debajo de la señal de fuerza, y la línea del agua, nuestro primer objetivo, aproximadamente el nivel 1.3625. Segundo objetivo, abierto. Para entender más, ¿cómo realizan su trading? Los traders institucionales de Forex Intradía, vamos a tener un webinario gratuito, el miércoles 11 de junio, 10 de la mañana hora de Chicago, 5 de la tarde hora de España, donde por primera vez revelaremos al trader de habla hispana, cómo realizan la cacería de stops los traders institucionales de Forex Intradía, cómo realizar trading en armonía con ellos, y ventajas y desventajas para el broker y para nosotros de utilizar la plataforma MT4. Todo lo que tienes que hacer para registrarte, es ir a mi página de internet, www.rangoyvolumen.com, dar clic en el banner, y te llevará a la página con todos los detalles. Para escribirte, da clic en el botón amarillo y te llevará a la planilla de inscripción. Cabe recalcar que tenemos casi el cupo lleno, por lo que te animamos a que te inscribas prontamente. Gracias. 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 Gracias.